La bandilla 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 Con mucho, mucho amor de parte de Alianza del Mexicano La banda de San José, California Bienvenidos, buenas noches Oye tú, lástima me das Nos vamos a la bella Cati Yo me lo dije A mi amiga Alma Ven a verás Ya que mi compadre el cañita se fue al baño Ha de querer que se la sacuda el güey Vete, 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 ya no quiero más mentiras Ya llegó el chico de ellas Tú no tienes vergüenza, nada vale para ti, papi Ya nos acompaña Iván Ponce Ya llegó Claudia La bella Claudia Oye tú, lástima me das ¡Oh, sabor! ¡Socadiva! Y dice que somos malos, fieles y traicioneros Con los sincratos Para el bailarazo ¡Socadiva! 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 Eres caprichoso, falso y vanidoso ¡Socadiva! 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 ¡Cubano, cubano! Ya llegó el guinitas. ¡Pinche miado, otra pinche compadre! ¡Mira qué va! ¡Arranca y vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete de mi vida! ¡Bye, bye! ¡Muchachos! ¡Ya nos acompaña la gente de la Cuba, chiquita! ¡Para los paracaidistas! ¡Ese es Oscar! ¡Para el polo! ¡Ese polo! ¡Tú la vas a pagar! ¡La vas a pagar! ¡Para los condecaras! ¡Tú no vas a... ¡Ese es Chapulí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡ hoş Nuestros! ¡Para los condecaras! ¡Que no nos siguen acompañando! ¡Espero que les haya gustado este tema! ¡A todos los amigos! ¡Puros! ¡Puros formateros, hogareños! La banda de la Ramos Villán, bienvenido, nos acompaña con su señora esposa.